Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenidos a una nueva edición de Telediario. Hoy desde el Harvard Salli-Vencenten para llevar a ustedes todos los detalles de la visita del presidente Barack Obama al suroeste de la Florida. Comenzamos. Telediario es presentado por Kenner y Pintaluna. Telediario con Fiorella Papapietro. Y tal como estaba planeado y lo hemos anunciado, ya está todo listo. Hoy en la mañana, para escuchar al presidente Barack Obama, hay mucho entusiasmo dentro del Harvard Salli-Vencenten, el público está entrando, la prensa ya está toda preparada. Solamente esperamos por la llegada de Obama. En las afueras del Harvard Salli-Vencenten está nuestra compañera Marilyn Ponce, quien está recolectando las impresiones de nuestra gente. Adelante, Marilyn. Así es, Fiorella, me encuentro en las afueras del Harvard Salli-Vencenten de la ciudad de Fort Myers, donde desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas se dieron cita para escuchar el discurso del presidente Barack Obama, que dará esta mañana aquí en la ciudad de Fort Myers. Niños, jóvenes, ancianos e incluso personas incapacitadas se dieron cita para estar cerca al mandatario estadounidense Barack Obama y escuchar su discurso de campaña en el suroeste de la Florida. A pesar de las largas filas de espera para entrar al recinto y el sofocante calor, los aficionados mantenían el entusiasmo y las palabras de apoyo al candidato demócrata. Yo soy americana naturalizada de Panamá. Yo espero ver al presidente, oírlo hablar. Yo creo que él es la persona que debe estar en la posición de presidente para nuestra patria. Y creo que es muy importante que han venido tanta gente aquí en Florida donde dicen que los demócratas no tienen un chance. Yo creo que sí tenemos chance y estoy muy emocionada de estar aquí para ver al presidente. Este evento tuvo acceso gratis y los tickets destinados fueron repartidos en cuestión de horas, lo que se reflejó en un auditorio lleno de simpatizantes que esperan cuatro años más de gobierno. Hola, me llamo Renzo. Necesitamos a un presidente que es muy responsable. Cuatro años más. Cuatro. El presidente, quien busca la reelección el próximo noviembre, ha permanecido dos días en el estado de la Florida, participando en actos de campaña y recaudación de fondos para así continuar con el reñido combate por el voto hispano. El día de ayer visitó las ciudades de Jacksonville y West Palm Beach y hoy visitará Fort Myers y Winter Park. Esta no es la primera vez que Obama visita Fort Myers. Él visitó la ciudad en 2010 en busca de apoyo para su paquete de estímulo económico de más de 800 millones de dólares y el cual se llevó a cabo en este mismo auditorio. Los funcionarios esperan que este evento tenga la misma o mayor concurrencia de personas. Fiorella. Gracias Marilyn. Efectivamente, muchas expectativas sobre lo que van a ser las palabras del presidente Obama aquí en el suroeste de la Florida. Dentro de los puntos más importantes que cabe resaltar, el presidente estará conversando en relación a la situación económica, a la situación de empleo y también al pago de la deuda externa en el país. Esos son los tres puntos que, según información de la Casa Blanca, el presidente Obama traerá hoy al suroeste de la Florida. Ahora voy a pasar con Rocío, que se encuentra en nuestros estudios, para conocer más detalles sobre noticias locales. Adelante, Rocío. Gracias, Fiorella. Amigos, bienvenidos nuevamente a Telediario. Yo soy Rocío Jiménez y estas son las noticias locales más importantes. La tortuga marina, encontrada por el personal del Sanitario Nacional de Investigación, se recupera satisfactoriamente en Sanibel. La tortuga que estaba herida cuando fue hallada flotando, había sido alcanzada por un bote que le produjo una severa herida en su caparazón. Los médicos veterinarios fueron capaces de reparar quirúrgicamente la fractura mediante la inserción de tornillos en la carcasa y un bucle de alambre quirúrgico alrededor de ellos, a fin de mantener las piezas separadas entre sí. La tortuga se mantiene en un lugar cerrado mientras se recupera durante los próximos cuatro a seis meses. Las tan esperadas líneas eléctricas subterráneas comenzaron a ser colocadas en North Naples. Después de años de quejas, finalmente los vecinos lograron que el proyecto se iniciara a lo largo de la Vanderbilt Beach. Este proyecto tendrá un costo de 6,6 millones de dólares. Y no solo tiene que ver con el hecho de que la comunidad se verá más bonita, sino que ahora será más segura en casos de tormentas y ventarrones. Esta construcción se espera concluya en la primavera del año 2013. Autoridades y líderes y vecinos de Dumbar preocupados por el alza del índice de delincuencia en la zona. Sostuvieron algunas reuniones para resaltar la importancia de la educación que reciben los jóvenes en el hogar y cómo los padres podían ser responsables de la violencia en la zona. Un panel integrado por la Junta Escolar, Consejo de la Ciudad y hasta pastores de iglesias locares plantearon sus inquietudes frente al jefe de policía, Doug Baker, quien resaltó los peligros de tener un arma dentro de las casas y la importancia del papel que desempeña la familia en el control de la delincuencia. Otras reuniones como esta se realizarán próximamente y esperan que den sus frutos tanto en el control de la delincuencia como en el de las drogas. Gracias Rocío. Ahora hacemos nuestra pausa comercial. En breve regresamos ya para esperar entonces la entrada del presidente Barack Obama aquí en las instalaciones del Harbourside Event Center. Quédese con nosotros al regresar más detalles de esta visita. Clasificados Productora de Televisión está contratando representantes de ventas independiente y representantes para hacer citas por teléfono, hombre o mujer, para trabajar a tiempo completo o parcial desde su casa o desde la oficina. No se necesita experiencia. Entrenamiento disponible. Llama al 239-206-3122. Excelente oportunidad de desarrollarte como ejecutivo de ventas. ¿Tienes una emergencia y no tienes dinero? Ven a Cash for Gold, la única tienda que te compra hasta el diamante más pequeño que se encuentre en tu prenda. Compramos al mejor precio oro, plata, monedas, joyas antiguas. Ah, y reparamos toda clase de joyería. En Cash for Gold te damos más dinero. Antes de vender tu oro, visítanos y comprueba que en Cash for Gold te damos más, mucho más dinero. Visítanos en el 2364 Tamiami Trail East en Naples. Hola, soy Richie Ray y siempre he estado dedicado a la música. Y ahora estoy dedicado a la Iglesia Vida Cristiana y ella es mi esposa. Yo soy la pastora Angie Ray aquí en la Iglesia Vida Cristiana. Es una gran familia llena de amor, enseñanza bíblica, música. Y Jesucristo es el Señor. El pastor y músico Richie Ray te invita a la Iglesia Vida Cristiana, 2110 de la Chiquita Boulevard, cerca de Veterans en Cape Hall, los domingos a la una de la tarde. Captura tus más bellos recuerdos y haz que duren para toda la vida. Grabamos en video tu boda, 15 años y cualquier evento desde 499 dólares. Revive y comparte esos momentos que solo suceden una vez, pero que podrás guardar para siempre. Llama ahora mismo y guarda en imágenes los mejores recuerdos. 239-269-3524 El presidente estadounidense Barack Obama declaró que él y su esposa Michelle están conmovidos e impresionados por el ataque de esta madrugada que causó 13 muertos y 50 heridos en un cine de Colorado. Michelle y yo estamos conmovidos, impresionados y apenados por el tiroteo. Este es el momento de expresar todo nuestro apoyo y solidaridad para la gente de Aurora en estos momentos difíciles. Obama ofreció la ayuda de las autoridades federales para la investigación de la matanza, el procesamiento del sospechoso y la ayuda para las víctimas del ataque. La policía federal y local han respondido al suceso y mi gobierno hará todo lo que pueda para apoyar al pueblo de Aurora, indicó. Nos comprometemos a llevar ante la justicia a quien quiera que haya sido responsable para garantizar la protección de nuestra gente y el cuidado de los heridos, agregó. Tal como hacemos cuando enfrentamos momentos sobrios y difíciles, ahora tenemos que estar unidos como una gran familia, continuó e insistió. Todos debemos tener Aurora en nuestros pensamientos y oraciones, mientras la gente allí afronta la pérdida de familiares, amigos y vecinos. Todos debemos tener Aurora en nuestros pensamientos y oraciones, mientras la gente allí afronta la pérdida de familiares, amigos y vecinos. Luego se guardó en el Harbour Sallibank Center un minuto de silencio en honor a las víctimas y el mandatario se despidió diciendo que habrá otros días para la política, refiriéndose que este no era el mejor momento de hacer campaña o celebrar. Y estas fueron las palabras que pronunció el presidente Barack Obama aquí desde el Harbour Sallibank Center. Un corto discurso básicamente centrado en la familia y en las bendiciones hacia el pueblo americano. Se refirió y guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en la tragedia que hoy en la mañana sucediera en Aurora, Colorado, dentro de un cine donde 14 personas resultaron fallecidas. Más adelante tendremos un resumen de lo que fueron sus palabras. Pues una fiesta de cumpleaños es algo inesperado, pero es muy divertido. Tener un accidente es también algo inesperado y no es nada divertido. Tú piensas, ¿cómo voy a arreglar mi carro y no puedo faltar al trabajo? Si te ves involucrado en un accidente inesperado, llama al equipo de Caner y Pintaluga. Ellos te pondrán de pie y de nuevo en la fiesta. Caner y Pintaluga, los abogados de accidentes. Cinco, cinco, cinco. Sí, señor. Los portavoces no son abogados. Momento de conectarte con tu futuro. Hola, les habla Mahani Lujain. Poder hablar inglés es una ventaja. Saber usar la tecnología a través de la computadora es una necesidad. La tecnología está en cualquier sitio donde nos desenvolvemos. Y qué mejor que aprender a usarla a la misma vez que estudiamos inglés. Esto es parte de lo que ofrece Hodges University en su programa de ESL, inglés como segundo idioma, en sus tres sedes, Naples y Fort Myers en horarios diurnos e Immokalee en horarios nocturnos de lunes a viernes. Hodges University tiene lo último en tecnología, tanto en sus salones de clases de ESL como en áreas comunes. Enseñar a usar la computadora y el programa de Microsoft Office son una de las prioridades del programa de ESL. Lo que se busca es que se sientan capaces de realizar cualquier actividad en la computadora usando los programas Word, PowerPoint, entre otros, como el Blackboard, que es un programa especial al que se puede accesar desde cualquier lugar por la Internet. Es momento de tomar las riendas y estudiar inglés en Hodges University. On campus, online. Seguimos en el Harvard Science Event Center llevándole a usted todos los detalles de lo que fue la visita del presidente Barack Obama aquí al suroeste de la Florida. Ahora quiero compartir con ustedes una interesante historia y es que cantar para muchos es su hobby, su oficio o simplemente su manera de pasar un rato, pero para otros es la esperanza para salir de pobre. Rocío Jiménez nos amplía esta historia. Gracias, Fiorella. Bares, palacios de Medio Oriente o casinos en Las Vegas, los artistas que interpretan a la perfección las canciones más conocidas o las que están más de moda muy a menudo son filipinos. Ir a cantar al extranjero representa para muchos de ellos la única posibilidad de escapar de la pobreza de su país. Veamos el vídeo. Para Johanna Talibón, cantar no es un placer, sino un medio para salir de la pobreza. Hoy la joven de 21 años pasa una audición y si es elegida podría viajar a Corea del Sur. Actualmente esta madre soltera canta en un pequeño bar al norte de Filipinas y gana solo 3 dólares con 50 por concierto. Debo empezar a buscarme mejores oportunidades de las que encuentro aquí. Necesito mejor salario. La joven enviará partes de su presentación al Consejo de Artistas Surcoreanos. Si logra convencerlos, podrá hacer una gira de 6 meses en bares de Corea del Sur y ganar 800 dólares al mes. Esa suma le permitirá ocuparse de su hijo de 9 meses que tiene un problema en el pie. Mi prioridad es pagar una operación para mi hijo. Es mi meta. Es lo que me motiva a trabajar duro. A falta de oportunidades en su país, el 10% de los filipinos trabajan en el extranjero, en empleos domésticos o en el campo. Decenas de miles de ellos trabajan en hoteles de lujo de Medio Oriente o en casinos de Las Vegas. Un fenómeno que tiene su origen en la general afición que el país tiene con el karaoke. Nos adaptamos fácilmente a las canciones, especialmente a los hits. A la hora de interpretar, somos a veces mejores que el cantante original. Con tal semillero de artistas es difícil para los cantantes conseguir un propio lugar y más aún llegar al extranjero. Muchos deben contentarse con su lugar en los bares de Manila. Lamentablemente son muchos los que se las tienen que ingeniar para salir adelante. Cambiamos totalmente de tema y lugar. Secuestrada y torturada en una favela hace cinco años, la joven policía militar Priscila Oliveira Acebo, coordina actualmente las nuevas unidades policiales que llegaron a decenas de barrios pobres de Río de Janeiro tras décadas de control del narcotráfico. Secuestrada y torturada en una favela hace cinco años. Hoy al frente de la reconquista de estos barrios marginales en Río de Janeiro. A los 34 años se organiza 25 unidades de policía pacificadora conocidas como AUPP. Una estrategia lanzada por el gobierno carioca con miras a mejorar la seguridad antes de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. He hecho muchos sacrificios en mi vida privada porque necesitaba ganarme la confianza de los pobladores y hacer mi trabajo en la favela. Tenía la certeza de que una vez entendieran mejor nuestro trabajo, nos apoyarían. Priscila ha logrado en cuatro años de dedicación y esfuerzo transformar un lugar temido por cariocas y turistas en un sitio que hoy puede ser visitado y asegura que ser mujer contribuyó en su éxito. Al principio me ayudó a acercarme a los niños y a las mujeres de la comunidad que veían en mí a una mujer que había tenido éxito en su trabajo. Antes de ser coordinadora estratégica, Oliveira fue comandante de la UPP en una favela al sur de la ciudad. Fue la primera que la policía logró reconquistar. Ella era la única mujer y estaba a cargo de 126 hombres. En 2007 fue secuestrada por un grupo de delincuentes armados cuando salía de su casa y fue llevada a una favela donde fue golpeada durante horas. Pensé que no iba a tener oportunidad de salir viva de ahí. Estaba dentro de la favela pero en un lugar alejado de los pobladores. Varios hombres armados, yo, policía, mujer, sola. Y fue gracias a la ayuda de Dios. Finalmente logró escapar y sus secuestradores fueron capturados. Cinco años más tarde, Oliveira sigue trabajando en las zonas más pobres de Río de Janeiro, procurando reconquistar un territorio que la ley había perdido hace ya mucho tiempo. Rocío Jiménez Moya, Telediario. Gracias Rocío y así hacemos nuestra siguiente pausa comercial. Quédese con nosotros, tendremos más aquí en Telediario. Clasificados Productora de Televisión está contratando representantes de ventas independiente y representantes para hacer citas por teléfono, hombre o mujer, para trabajar a tiempo completo o parcial desde su casa o desde la oficina. No se necesita experiencia, entrenamiento disponible. Llama al 239-206-3122. Excelente oportunidad de desarrollarte como ejecutivo de ventas. ¿Tienes una emergencia y no tienes dinero? Ven a Cash for Gold, la única tienda que te compra hasta el diamante más pequeño que se encuentre en tu prenda. Compramos al mejor precio oro, plata, monedas, joyas antiguas. Ah, y reparamos toda clase de joyería. En Cash for Gold te damos más dinero. Antes de vender tu oro, visítanos y comprueba que en Cash for Gold te damos más, mucho más dinero. Visítanos en el 2364 Tamiami Trail East en Naples. Estos son los hombres y mujeres que lideran nuestra comunidad. Y estamos orgullosos de habernos graduado en Highest University. Educando a los líderes de nuestra comunidad por más de 20 años. Highest University on Campus, online. Noodles Italian Café, en el corazón de Naples. Te ofrece exquisita comida mediterránea, además de sus creaciones únicas en sushi. Con música en vivo los jueves para hacer de tu cena o celebración una ocasión especial. Y los viernes continúa el éxito de los creadores de La Noche. La mejor fiesta latina del suroeste de la Florida. Con mezclas de salsa, merengue, bachata, reggaetón y los mejores ritmos latinos. En Nuros Italian Café notarás la diferencia. Un corto pero sentido discurso fueron las palabras que pronunció el presidente Barack Obama aquí en el Harbour Sullivan Center durante su visita al suroeste de la Florida. Él recalcó sentirse afectado y se vio visiblemente afectado por la tragedia ocurrida esta mañana. También comentó Marilyn el hecho de que sus hijas también estaban en el cine en el estreno mundial que hubo a las 12 de la medianoche de la película Batman de los superhéroes. Una tragedia, por supuesto, que enluta a toda la familia del pueblo americano. Sin embargo, Michelle también está de campaña haciendo su labor como primera dama y reuniendo votos para su esposo. ¿Tienes detalles sobre una campaña que ella está realizando? Sí, esta campaña se llama Con Solo Uno Más y la está iniciando en el estado de Virginia pero con esta tragedia posiblemente se posponga también. Y esta campaña consiste en que la primera dama está motivando a cada uno de los ciudadanos a que vote porque cada voto cuenta. Entonces ella está motivando a que todos incluso vayamos con nuestros vecinos y le digamos ve, regístrate a votar y que lo hagan a través de una página web que es votemostodos.org. En esto ella piensa reclutar más participantes porque cada voto cuenta. Ese es su gran objetivo y tema de campaña. Y en el cual también va a agregar redes sociales, va también eventos comunitarios en los cuales para apoyar y venir y que todos los vecinos traigan a otros y llamen a votar. Bueno, así va la campaña entonces del presidente Barack Obama. Esperemos que suceda en los próximos días puesto que la visita que estaba planteada para la ciudad de Orlando quedó suspendida debido a la tragedia. Y precisamente hablando de esta tragedia, para conocer más detalles, vamos con Rosío Jiménez, ella se encuentra en el estudio para emplearnos esta noticia. Adelante, Rosío. El número de muertes fue confirmada en 13, aun cuando al inicio se hablaba de 14 y cerca de 40 heridos. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, durante el estreno de la última película de Batman, en un cine de las afueras de Denver, en Colorado. La violencia estalló aproximadamente a las 12 y media de la noche, cuando el pistolero se paró en la parte delantera de una de las salas de Century 16, en el Aurora Mall, donde abrió una especie de bote. Se escuchó un silbido y un gas escapó, y fue entonces cuando comenzaron los disparos. Diez de las personas fallecidas lo hicieron en el mismo lugar, mientras que las otras en el hospital donde eran atendidas. La policía detuvo al presunto autor de los disparos, identificado como James Holmes, de 24 años, quien llevaba una armadura y cargaba con un rifle, además de dos revólveres. La policía allanó el apartamento del atacante, donde encontró un sistema de explosivos muy sofisticado, equipado con elementos inflamables o explosivos. Familiares y amigos de los afectados se reunieron a las puertas de los diferentes hospitales, donde fueron trasladados los heridos, muchos de los cuales resultaron lastimados al intentar salir de la sala de cine, donde sucedía el tiroteo. Escenas de infinito dolor se vivieron entre los familiares de las víctimas, y hubo gran confusión. Muchos de los asistentes eran grupos de niños solos que habían planeado asistir a la esperada función de estreno de Batman, y los padres esperaban afuera del cine. Por su parte, los familiares del sospechoso detenido afirmaron que sus corazones están con las personas involucradas. La policía de San Diego leyó una declaración de los miembros de la familia de James Holmes, de 24 años, quien se graduó en la escuela secundaria en el área de San Diego. La familia pidió a los medios respetar su privacidad. Aseguraron que cooperarán con las autoridades y están tratando de procesarlo todo. Por otra parte, el candidato presidencial, Mitt Romney, también ha dicho que es tiempo de llorar y recordar a las vidas perdidas. Él dijo a sus partidarios en New Hampshire que la justicia vendrá otro día para la persona responsable. Hola, soy Richie Ray y siempre he estado dedicado a la música. Y ahora estoy dedicado a la Iglesia Vida Cristiana. Y ella es mi esposa. Yo soy la pastora Angie Ray, aquí en la Iglesia Vida Cristiana. Es una gran familia llena de amor, enseñanza bíblica, música. Y Jesucristo es el Señor. El pastor y músico Richie Ray te invita a la Iglesia Vida Cristiana, 2110 de la Chiquita Boulevard, cerca de Veterans en Cape Hall, los domingos a la una de la tarde. Captura tus más bellos recuerdos y haz que duren para toda la vida. Grabamos en video tu boda, 15 años y cualquier evento desde 499 dólares. Revive y comparte esos momentos que solo suceden una vez, pero que podrás guardar para siempre. Llama ahora mismo y guarda en imágenes los mejores recuerdos. 239-129-3524 Continuamos en el Harvard Science Event Center y ahora vamos a dar paso a los que fueron otras noticias importantes en el ámbito local. Ya ha pasado un año desde que la maestra de secundaria Amy Patterson desapareciera. Su caso fue noticia nacional cuando su ex marido, un sospechoso de su desaparición, se dio a la fuga. En el aniversario, oficiales del condado de Lee han dado a conocer una nueva información en la investigación. Los detectives creen que fue asesinada por su ex marido, Daniel Proctor, el cual dejó una nota haciendo alusión a su desaparición. También se pudo conocer que el sospechoso ha vendido la totalidad de las pertenencias de Amy en Craylist. El 19 de julio de 2011 fue la última vez que alguien haya visto o escuchado a Amy. Y regresando a la visita del presidente Obama al suroeste de la Florida, esta sirvió de inspiración a un restaurante local para añadir un nuevo plato a su menú. Una hamburguesa presidencial o burger presidencial. Hemos creado la hamburguesa presidencial en honor del presidente Obama que llega a la gran ciudad de Fort Myers. No importa si usted es republicano o demócrata, él sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Así declaró el dueño del lugar. Además, aseguró que cuando Romney llegue a la ciudad, también va a ser una hamburguesa en su honor. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy, donde llevamos a usted todos los detalles de la visita del presidente Barack Obama al suroeste de la Florida. Así es, Fiorella, y pues ya el lugar está quedando completamente vacío y pues también nosotros ya partimos, pero una experiencia realmente agradable el estar aquí y poder cubrir un evento de este tipo. Sobre todo porque había mucha emoción entre la gente que vino, hubo mucho sentimiento, la gente estaba realmente emocionada, aunque pues el lugar era pequeño y la gente fue poca, sin embargo, pues hubo mucha euforia entre los asistentes. Creo que fueron más de 2.000 personas las que asistieron y pues de igual manera creo que se fueron muy contentos con las palabras tan conmovedoras que dio el presidente. Así fue Marilyn, así que bueno, será hasta una próxima oportunidad y nos despedimos entonces hasta el próximo lunes a las 11 de la noche cuando regresamos con más aquí en Teleriano. Que pase usted un excelente fin de semana. Chao.